¿Te gustaría ganar 25 dólares totalmente gratis? Pues en este vídeo te traigo una página que está regalando 25 dólares hoy mismo. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar una página que es la primera vez que os voy a enseñar en el canal, que se llama Nexo, Nexo que estáis viendo pues que para poder entrar, como estáis viendo aquí arriba, hay que escribir nexo.io y si queréis buscarla en Google pues escribís Nexo y vais a llegar a esta primera página que os va a salir en Google que es esta, que nos dice aquí que no se limite a criptografía, gane intereses diarios en él, haga de las criptomonedas inactivas una cosa del pasado, ponga a trabajar sus activos digitales y gane hasta un 20% anual en sus monedas, pagado diariamente. Esto es una página web y también una aplicación que funciona tanto para Android como como veis aquí, funciona para Android y también para iPhone, para Google Play y para la App Store y podéis descargarla y es una aplicación, una página web en la que se pueden guardar aquí pues vuestras criptomonedas. Aquí podéis pues como invertir y podéis guardar aquí vuestras criptomonedas y ganar dinero con varias formas que ellos tienen, con varios métodos que ellos tienen. Esto ya sabéis que antes que nada, lo que siempre suelo decir en este tipo de vídeos, es que este vídeo no es ningún consejo de inversión, no es ninguna recomendación de inversión, esto vosotros tenéis que hacer vosotros lo que vosotros queráis con vuestro dinero, porque es vuestro dinero, vosotros sois dueños de vuestras finanzas y yo no tengo que deciros lo que tenéis que hacer. Así que este vídeo ya sabéis que no es ningún consejo de inversión, no es ningún consejo financiero y que yo no voy a recomendar absolutamente nada de lo que tenéis que hacer con lo que tenéis que invertir y nada de eso, no. Si vosotros queréis invertir, eso tiene que ser vuestra decisión con vuestro dinero y tiene que ser cosa vuestra. Pero yo no os voy a decir nada, yo no os voy a aconsejar nada sobre invertir, porque este vídeo no es consejo de inversión. Y entonces aquí en esta página pues lo que vamos a encontrar es eso, vamos a encontrar pues muchísimas formas de poder ganar ingresos pasivos, ingresos pasivos de muchísimas formas, y como estáis viendo aquí nos dice que el paso uno sería inscribirnos aquí en Nexo, que es una cuenta gratuita. El paso dos sería empezar a conseguir pues ya nuestras monedas, nuestras criptomonedas, y empezar a ganar todos los días gracias a los ingresos pasivos. Y aquí nos explica un poco más pues cómo se puede ganar dinero, cómo, o sea, según el dinero que nosotros podamos meter en la página, pues lo que vamos a ganar de intereses a lo largo del tiempo y todo eso, a lo largo de un mes, de doce meses, veinticuatro meses, y aquí pues nos van a decir un poco cómo se puede ganar ingresos pasivos, como nos dice aquí, que podemos ganar dinero todos los días, que su dinero se reinvierte automáticamente, por lo que también comienza a ganar dinero. De esa manera, sus pagos diarios aumentan más cada día. Entonces pues aquí nos explica un poco cómo funciona la página, que también os va a decir que incluso no tiene ninguna comisión en ninguna tarifa, o sea que aquí todo lo que vosotros hagáis en esta plataforma de Nexo no va a tener absolutamente ninguna comisión ni nada, ni siquiera ninguna sanción os van a poner. Y entonces pues aquí vais a poder tener pues la forma de poder invertir vuestro dinero, si es que vosotros queréis, que ya os digo, esto yo no os voy a recomendar, que es lo que tenéis que hacer con vuestro dinero, pero vosotros pues tenéis que hacerlo todo por vuestra cuenta, sin tener en cuenta, teniendo en cuenta que este vídeo no es un consejo de inversión, pues vosotros tenéis que hacerlo todo por vuestra cuenta, yo no os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer, y vosotros sois dueños de vuestro propio dinero. Ahora me estaréis preguntando, vale, ¿y cómo se puede ganar dinero con el método de hoy? ¿y cómo podemos ganar 25 dólares gratis que la página nos está regalando? Pues bien, esta página está regalando 25 dólares gratis, y os voy a explicar a partir de este momento cómo podéis ganar estos 25 dólares. Si nos damos aquí a la parte de abajo de la página, como estáis viendo aquí abajo a la izquierda, nos sale como un círculo que nos dice, refera al promo. Si le damos aquí, nos estáis viendo, o estáis viendo que va a salir un apartado aquí, que nos dice, invite y gana 25 dólares en Bitcoin por referencia, obtenga 25 dólares para usted, y 25 dólares para sus amigos hasta el 31 de diciembre. Participe en nuestro pozo de premios de 100.000 dólares. Entonces, esta es una buena forma, es una nueva forma que han sacado los de la página de Nexo, que van a estar regalando 25 dólares ahora mismo, durante el mes de diciembre, hasta el día 31, y van a estar regalándolo tanto a una persona, que es a la persona que va a invitar, como a la persona invitada que va a venir a conseguir 25 dólares. Y estos 25 dólares van a ser, pues, como un método, van a ser muy fáciles de conseguir. Os voy a explicar a partir de ahora cómo se pueden conseguir estos 25 dólares. Si hacemos clic ahí en ese apartado, pues nos va a llevar a esta página, que como estáis viendo arriba del todo, fijaros lo que dice. Con la temporada navideña, acercándose rápidamente, hemos preparado una serie de promociones especiales para usted. Échales un vistazo. Con lo cual, pues, esta es una de las promociones que ellos tienen, especial para Navidad, y esta sería, pues, la principal. Sería como la que es más famosa, que todo el mundo está hablando de ella. Y aquí, como os estoy diciendo, pues, no vuelvo a repetir lo mismo que os he leído antes. Que podemos invitar y ganar 25 dólares por recomendación. Y vamos a ganar 25 dólares ambos. O sea, como dice aquí, por cada amigo que se una a Nexo, les daremos a ambos 25 dólares en Bitcoin. Esto lo que quiere decir es que nos van a estar dando 25 dólares de regalo absolutamente gratis. O sea, estos son de regalo, que están regalando la página. Simplemente por hacer que un amigo se registre aquí en la plataforma. Y esto, evidentemente, va a tener, pues, varios pasos que tenéis que seguir para poder ganar estos 25 dólares, evidentemente. Si aquí vamos bajando, nos dice, no es una promoción ordinaria, sino un especial de Nexonomics. Aquí dice que los bonos han aumentado un 2,1... O sea, han aumentado un por 2,5, porque normalmente ellos, por invitar, suelen dar siempre 10 dólares. O sea, que esto tenéis que tenerlo claro. Cuando pase esta promoción, no quiere decir que ya no vayan a regalar nada de dinero. No. Ellos siempre van a estar regalando 10 dólares. O sea, ellos van a tener siempre la recompensa de 10 dólares gratis siempre que invitéis a alguna persona a esta página. Pero ahora, por Navidad, durante este mes, pues van a estar regalando 25, como nos dice aquí. Dice que la mejor parte es que sus referidos también van a tener 25. Pero cuando se pase este mes de Diciembre, ya sabéis que en vez de 25 vais a ganar 10. Así que esta página siempre va a estar regalando dinero. Aquí dice que la bolsa de premios es de 100.000 dólares, el total. Aquí dice que las referencias son ilimitadas. O sea, que no vais a tener un número así como limitado de amigos ni nada de eso, no. Sino que vais a poder invitar a todos los amigos que vosotros queráis sin ningún tipo de límite. Y aquí nos dice que la promoción pues va a durar, como ya os he dicho, desde el 4 de Noviembre o sea, el mes pasado hasta el día 31 de Diciembre de 2021. Así que vais a tener todo este mes para poder conseguir esos 25 dólares gratis. Y si se os pasa el mes y estáis viendo este vídeo pues a lo mejor en Enero, Febrero, Marzo o algún mes de esos, pues ya sabéis que a lo mejor los 25 no los vais a poder ganar pero vais a ganar 10. Así que de todas maneras vuelvo a deciros que si pasáis el mes de Diciembre y no habéis visto a lo mejor este vídeo y sois una persona que habéis encontrado este vídeo un poco después de lo normal pues ya sabéis que esta página sigue regalando 10 dólares. Y aquí pues abajo pues nos va a explicar cómo funciona. Aquí nos dice es bastante simple. Inicie sesión en su cuenta de Nexo copie su enlace de referido o sea, un enlace de referido que os van a dar para que vosotros podáis copiarlo y ese enlace lo que tenéis que hacer es empezar a pues a compartirlo compartirlo para que la gente se registre en Nexo con vuestro link. Y entonces aquí os dice esto es lo que sucederá a continuación. Usted y sus referidos tendrán 25 dólares en Bitcoin dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la verificación avanzada y la recarga del equivalente a 100 dólares o más de cualquier activo emitido en la plataforma Nexo. Y aquí vuelvo a decir que no hay ningún límite que podéis invitar a todos los amigos que vosotros queráis. Entonces, como estáis viendo pues aquí lo que nos está explicando otra vez bueno, aquí nos explica de nuevo otra vez las fechas y todo eso pero lo más importante es lo que acabo de leeros aquí arriba. Lo más importante es esto que os he leído aquí que es que las condiciones son que vuestro referido tiene que ingresar a la plataforma 100 dólares o el equivalente en su moneda de su país. Así que esta sería la condición para que vosotros podáis ganar esos 25 dólares para cada uno que es que vuestro referido ingrese pues aquí en Nexo con vuestro link de referido se registre en la plataforma y pues como que protege su cuenta con la verificación avanzada. Esto es muy importante. El referido tiene que meterse en la plataforma y activar la verificación avanzada. Tiene que poner su verificación y todas las cosas y tiene pues que hacer toda la configuración de su cuenta. Y una vez que haga eso tiene que ingresar 100 dólares como mínimo o sea 100 dólares o equivalente en su moneda a la plataforma de Nexo. Y una vez que esa persona ya ha ingresado esos 100 dólares que la verdad es que es muy poco para la gente que me diría que a lo mejor esto es mucho no, esto realmente es poco y no se pierden porque esa persona no va a perder esos 100 dólares ya que la persona lo que va a tener va a ser 100 dólares y va a tener 25 de regalo y entonces esos 125 que va a tener en total los va a poder retirar así que estos 100 dólares no os preocupéis porque esa persona no los va a perder simplemente que esa persona en vez de tener 100 lo que va a tener es 125 y va a ganar pues esos 25 de beneficio y aquí si bajamos hacia la parte de abajo del todo de la página nos enseña las preguntas frecuentes para que veáis un poco pues si tenéis alguna duda de cuánto tiempo va a durar la promoción que yo os he dicho que es hasta el 31 de diciembre de 2021 y que una vez que pase esa fecha lo que os van a estar dando van a ser 10 dólares gratis 10 dólares de regalo pero durante este mes de diciembre en vez de ser 10 dólares van a ser 25 aquí os dice que vais a recibir el bono en los 30 días posteriores a la aprobación de la verificación que tenga vuestro referido y la recarga de 100 dólares y esto esto no quiere decir que os lo den a los 30 días sino que va a estar dentro del periodo de 30 días así que tenéis que esperar como un máximo de 30 días a lo mejor os dan el dinero a los 2 días a lo mejor os dan el dinero a los 5 a lo mejor os dan el dinero a los 10 días eso no se sabe aquí os dice que no tenéis ningún límite para recomendar a nadie que como y cuando se redistribuirá el pozo de premio de los 100.000 dólares que tiene la página de Nexo y aquí pues se aplica un poco más cosas de su plataforma de nivel de fidelidad que ellos tienen pero esto no tiene nada que ver así que aquí abajo en la parte de abajo de la plataforma estaréis las preguntas frecuentes por si tenéis alguna duda pues para que la tengáis todo bien resuelta y para que no tengáis ninguna duda de cómo ganar estos 25 dólares totalmente gratis que os está regalando la página de Nexo así que yo espero que todos los máximos posibles podéis aprovechar esta oportunidad de ganar 25 dólares totalmente gratis y yo espero que con este vídeo pues podáis ganar dinero pero si vosotros queréis ver otros vídeos diferentes de mi canal en los que yo enseño a ganar dinero por internet también igual que este yo lo mismo por la pantalla lo que voy a hacer es que voy a dejar una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este en los que yo enseño a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced click en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!